¡Ay! ¡Qué bien que te encuentro, Nacha! Bueno, os presento. Mi amiga Mar, que ha venido de Barcelona para el Congreso de Psicología, y Nacha y Elías, que son policías del barrio. Ah, encantado. Encantada. Elías. Y Nacha. Teresa me ha hablado mucho de ti. Ah, ¿sí? ¿Y qué te ha contado? Cosas buenas. Bueno, Nacha, yo voy tirando, que tengo que ir un momento aquí, os cuento. Sí. Encantado. Buen día. Perdón. Bueno, me dijo mi compañera, Espe, que estuviste poniendo una denuncia porque te robaron una cazadora en un par. Sí, fuimos a cenar un hindo y luego fuimos a tomar unas copas. Bueno, la verdad que el local era un poco tuve, y en un visto y no visto nos levantaron a la cazadora que estaba en una silla. Bueno, aunque sea un poco fastidio, la verdad es que en la noche siempre es bueno mantener las cosas bien vigiladas. Sí, hay gente que tiene la mano muy larga. Ah, sí, pero eso siempre. En la noche, a plena luz del día también. Yo es que siempre he sido muy despistada. Bueno, pero según mi hijo es peloto y yo no fui por un descuido. Bueno, podíamos haber estado más atentos. Sí, yo la verdad no me enteré de nada. Entre los bailes que nos dimos... Y las copitas que nos tomamos. Me dio cuenta cuando ya salíamos de allí. Ah, pero tú no venías a un congreso. Hay que tener tiempo para todo. Es que no... Si salgo la noche anterior no podría estar así como concentrado. Ay, pero también hay que tener tiempo para unos bailes, unas copitas... Y más en una ciudad como esta. Madrid me mata. ¿Tú, Teresa? ¿Madrid no? No, no le hagas caso. Es un eslogan de la movida madrileña de hace muchísimos años. Tú es que eres muy jovencita, Nacha. Oye, que nosotras éramos unas niñas cuando la movida. Oye, Teresa, ya que tienes tanto tiempo libre que parece si vamos a cenar esta noche... Y mira, luego me llevas a uno de esos bares tipo turio que tú conoces. Es que esta noche tenemos una cena con los del congreso, lo siento. Ah, una copita después de cena. Remataremos la noche en un karaoke. Como cuando salíamos por Barna. No sabía que te gustaba cantar. Ay, tiene mucho talento con el micro, no como yo. Oye, ¿por qué no te vienes luego al karaoke? No, no, gracias. Yo es que, más que cantar, acabaría rompiendo los cristales. Hay que saber cantar, se trata de pasárselo bien. No, no, de verdad, ir vosotras y pasarlo bien con vuestras diversiones. Yo es que tengo mucho tiempo. Marquito seca, tu amiga. ¿Qué te pasa, Nacha? Es por Jairo. Sí, claro, también. Pero es por otra cosa. ¿Problemas con Teresa? No se te escapa ni una, ¿eh? ¿Qué es lo que os pasa? Bueno, si nos lo quieres contar, claro. Creo que Teresa me engaña. ¿Con la amiga de la cazadora Fashion? Sí, esta mañana nos hemos cruzado en la plaza. Teresa iba con ella y... No sé, es que me dio muy mala espina. Bueno, pero que te dé mala espina no significa que te esté engañando. Claro, tienes que confiar en Teresa. Pero si tú misma me dijiste que cuando vinieron a poner la denuncia por la noche había muchísima complicidad entre ellas. ¿Sí o no? Sí, pero yo tengo mucha complicidad también con algunas amigas. No veo dónde está el problema. A ver, espérate. Hay complicidades y complicidades. ¿La de ellas de qué tipo era? Yo qué sé. Que... No sé, las veía a gusto juntas. No sé, bromeaban. ¿Bromeaban? Después de que a él le hubieran robado una cazadora carísima. ¿No es un poco raro? Estás parando y cae. Sé que estuvieron cenando, bailando, bebiendo toda la noche y después que sí jijí, que sí jajá. Bueno, pero tampoco hay nada de sospechoso en salir, beber y divertirse. Nosotras también lo hacemos con nuestras amigas. Que le digo yo que estas dos tienen rollo. Uy, qué película te estás montando. Sí, tú disimula, pero tú estás pensando lo mismo que yo. ¿Yo por? Hombre, cuando me dijiste que había mucha complicidad entre ellas, lo dijiste así como insinuando que había algo más. O que ahora te estás echando para atrás. Que no, que no, que no, que yo no insinuo nada. Yo no he visto nada. Yo qué sé. No sé, despedirme una cosa. ¿Había chispa o no cuando se miraban? Porque esa vaina se nota leguas. Yo hice una diligencia. Yo no me dediqué a descifrar miradas. Natcha, de verdad, no te rayes. En serio. Los celos no son buenos para ninguna relación. Y mucho menos para tu salud. Yo flipo con vosotras dos que no tenéis ni pareja ni nada y venís aquí a echarme el cuento de cómo conservar una relación. Natcha. 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 Gracias.